1, 2, 3 No llores porque estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enséñate a perder como otras pierden Entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivamos mientras Dios nos dé licencia Prestado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos te juzguen mal No llores si es que estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enséñate a perder como otras pierden Entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivamos mientras Dios nos dé licencia Prestado tenemos el corazón Prestado tenemos el corazón No olvides que te vuelvan a engañar No olvides que te vuelvan a engañar No olvides que te vuelvan a engañar